Hola a todos, es la segunda vez que grabo este vídeo porque lo había grabado entero había empezado a grabar otro y de repente me he dado cuenta que no tenía encendido el micrófono ahora ya si muy bien el vídeo de hoy es un vídeo de últimas compras en Primark y vamos allá ahora ya estoy como un poco de... no sé, ya lo he contado todo, pues otra vez cosas de youtubers, problemas del primer mundo, en fin bueno voy a empezar enseñándoos utensilios de cocina me he comprado estas dos paletitas, esta lengua y esta cuchara cuestan dos euros cada una y bueno, la verdad es que me gusta mucho el manguito de madera aquí pone bake with love y son haciendo cookies me gustaba más en gris porque sabéis que me encanta el gris pero dije, venga, da un toque distinto a tu vida en general así que, bueno, es para la cocina y la verdad es que no sabía muy bien qué tal iban a funcionar porque ella al verlas de silicona pensaba, este se me va a quedar pegado en la sartén y voy a comer tortilla de silicona pero se lo veo utilizar muchísimo a Raize en su snapchat así que pensé, pues yo qué sé si a Raize no se le pega, ¿por qué se me va a pegar a mí? no sería justo, así que me he comprado este par de cosillas he comprado este jersey que cuesta 14 euros me parece que era que tenía el ticket por ahí 14,16 es un jersey gris vamos a empezar con el gris, ¿vale? ya nos vamos conociendo me gusta el gris pues es un jersey gris es un jersey oversize con manga a tres cuartos pero al ser tan grande queda bastante caído de hombro y te puede llegar hasta la muñeca perfectamente me gustó muchísimo porque se lo vi en Instagram a Isawari y aunque en los comentarios ponían las chicas que talla súper grande que hay que cogerlo muy pequeño y demás solamente quedaba este en gris había otro en burdeos y otro en color camel pero un color camel que no me gustaba mucho así que, bueno es una talla 46 que yo me hubiese comprado una 40 pero bueno, tengo esperanzas de que encoja un poco al lavarlo y si no, bueno, me lo probé y tampoco me queda mal con unos leggings o algo así pues la verdad es que me gusta un montón sigo enseñando ropita aquí en primar te lo ponen todo con las perchas esto es un top negro con un poquito de transparencia en la parte de abajo es cortito, no es muy largo entonces pues con vaqueros, un botín cualquier historia es como bastante clasiquillo y queda bastante bien con el botoncito aquí en la parte de atrás y este me costó 10 euros me gustó así yo que sé el negro también me gusta mucho para vestir la verdad el gris en plan más informal pero si no, la verdad es que siempre voy de negro bueno, no he podido resistirme a seguir comprando camisetas de emoticonos es gris también o sea, es que ya no os digo nada es todo gris, ¿vale? y con el emoticon aquí súper gracioso con el bolsillito y bueno, la verdad es que me ha gustado mucho este corte de camiseta que ha traído Primark este año y tengo un montón un montón me siento súper cómoda con este corte de camiseta y esta cuesta 8 euros compré esta chaqueta que me gusta un montón me encantan este tipo de chaquetas pues para estar por casa para bajar a pasear a la perra pero sobre todo como para estar por casa una vez en un tag que hice con Peter una de las preguntas era ¿cuál es tu estilo de ropa favorito? y yo dije el home wear o sea, yo la ropa de estar por casa es mi favorita yo podría vivir a base de Oisho perfectamente pues me da un poco ese rollo ¿no? y me gusta mucho es muy anchota muy sueltecita y es pues eso muy cómoda abierta es que es como muy muy gustosita y es estupenda para hacer de vieja del visillo esta me costó 16 euros he comprado este vaquero finito es muy normal en una 42 es un vaquero super normal rectito pero bueno bastante estrechito abajo para que os hagáis a la idea pues es estrechito no llega al palmo ni nada de esto lo que me pasa últimamente es que la ropa de Zara es como que no es no es mi talla estoy en una 42 ahora mismo lo cual me encanta porque yo no me podía ni comprar un vaquero de Zara porque tenía una 46 y la 42 me queda bien yo noto que me queda bien de muslo de cartuchera he bajado las escaleras corriendo por eso estoy así un momento Lidl no patrocina este momento no pues eso que noto que como me queda bien de pierna de cartuchera pero de de tripa me quedan grandes los vaqueros entonces tengo que estar todo el día subiéndome al vaquero porque es como que se me cae es súper incómodo entonces aquí viene ese momento en el que cada vídeo os pido que me ayudéis hay algún vaquero para personas con curvas y que no cuesta una pasta porque claro me han recomendado los de salsa pero creo que son bastante caros y mi intención es seguir bajando un poco más de peso me quiero quitar otros 5 kilillos llevo 10 y me quiero quitar otros 5 ya para quedarme súper paibón súper paibón no pero bueno yo me voy a querer mucho entonces como quiero seguir bajando peso por eso me he comprado estos que me han costado 8 euros en lugar de ir a Zara y gastarme 20 pero si conocéis así algunos que queden bien por Dios bendito que no sean rectos es que se me caen es horroroso porque me tengo que poner cinturón y ya no puedo llevar una camiseta estrecha porque se me marca todo el cinturón horror mirad aquí hay algo que no es gris es una camiseta que me costó 8 euros y esta pues no sé si os acordaréis pero la compré en gris el mes pasado y os la enseñé en un vídeo de Primark tiene pico pero queda así como bastante grandecita me he cogido una talla 40 da bastante talla y es muy larga y la parte de atrás es más larga que la de adelante entonces pues con un legging o un vaquero lo que sea pero queda muy bien a mi me gusta así que sea bastante larguita me resulta muy cómoda pues eso ropa cómoda es que es a lo que yo voy he vuelto a comprar ropa de cama este mes el mes pasado compré sábanas bajeras de este color y este mes he cogido las fundas de almohada estas cuestan 5 euros y viene parados de 74 centímetros por 48 centímetros cuando vi este juego de franela ¿franela? sí franela no pude evitar caer con él es tan suave es tan apetecible y gustoso para invierno todavía no lo voy a usar pero sí que tengo que lo voy a sacar y lo voy a poner encima de la cama a ver si es el vamos a ver si me vale porque esta es para una cama de 2x2 y normalmente suelo coger el tamaño king size así que no sé yo creo que va a valer yo creo que cuando cojo el king size luego sobra por los lados pero bueno en fin tiene así como un motivo étnico con colores en pastel así de rosita menta y gris y blanco y es eso que es súper súper gustoso y va a ser muy calentito para invierno que yo soy bastante friolera este me costó 23 euros este lo he cogido todavía para este veranillo de San Miguel San Miguel San Miguel es la cerveza pero también es el veranillo sí bueno este tiempo que empieza el otoño entonces es como los últimos días de calor pues bueno todavía no te vas a poner un nórdico ni unas semanas de flanera como esas y he cogido este otro que me gusta mucho también así en tonos pastel gris y vienen como fotitos de París trozos de París y bueno yo que sé me gustó igual la funda nórdica y dos almohadas y este 24 euros ¿por qué es más caro este que el de Ferran y la que es más gordito? no tengo la menor idea por último os voy a enseñar unas tonterías dos tonterías creo que sabéis que soy la loca de las tanzas así os lo cuento por Instagram de vez en cuando que le hago una foto a mi vitrina y os enseño mi problema mental con las tazas pues vi esta y no me pude resistir es como una colección que se llama Gabriela que han traído así cosas de decoración como super cookies y me encanta la taza porque bueno lo estaré poniendo por aquí tiene así bigotitos es súper mona y me costó 2,50 además que las tazas de cristal me encantan no sé me parece así como más original y me gustan un montón y esta otra me costó 7 euros esta no es de Primark pero ya que estoy pues os la enseño en este vídeo es súper mona es un oso panda y esta fue culpa de Alba porque Alba está como obsesionada o por lo menos ese día estaba como obsesionada por los pandas y vio esta taza y me encantó es un oso panda que pone let's stay home y por dentro pone please y es una taza de domingo total de domingo de invierno para llenarla de chocolate y marshmallows y para estar en casa y es súper cookie me diréis que no es súper cookie a mí el please el let's stay home me vale forever porque trabajo aquí en casa pero bueno ¿me entendéis? ¿no? es muy mona y nada más hasta aquí el vídeo de hoy que ya os digo que lo he grabado dos veces la primera vez ha durado más no sé por qué no me he enrollado más ahora menos espero que os haya gustado y que me recomendéis cosas de Primark que os gusten o si por ejemplo el vídeo pasado visteis algo que os gustó como por ejemplo qué sé yo el gancho este para el móvil para ver Snapchat desde la cama yo es que lo estoy usando mucho pues si habéis comprado alguna de esas cosas que mencioné o me queréis recomendar alguna a mí me encanta leer vuestros comentarios y nada más espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo chao chau